No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario, aunque la capucha te da un toque siniestro si me lo permites. Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí. Oficialmente, al menos. Pero ¿cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de Estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así. Espero que no estemos buscando lo mismo. Confiesa. Unas cartas dirigidas al rey. La receta perfecta para malentendidos si cayera en malas manos. Entiendo. Bueno, tal vez podamos colaborar. Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro. Ojalá la encontráramos. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. Deberíamos irnos, señor. Nos separamos aquí. ¿Qué pasa con Roil? Dame unos días. Veré que averiguo sobre su cargo actual. Quizá pueda organizar una reunión. Adiós.